Son las nueve y media. Radio 5, Todo Noticias. Cartagena. Informativos de Radio Nacional. Muy buenos días y bienvenidos a este segundo tramo informativo en Radio Nacional de España en Cartagena. Un tramo que los martes dedicamos a la tertulia con nuestros compañeros de los medios de comunicación. Tenemos esta mañana Gregorio Mármol, el delegado de La Verdad en Cartagena. Buenos días. Buenos días. Y también tenemos a Carlos Illán, es el director, propietario, redactor, fotógrafo, muchísimas cosas de cartagenadehoy.com y cartagenadehoy.com. Buenos días, punto com. Buenos días. Pues con ello vamos a empezar a hablar de diferentes asuntos de actualidad. Por ejemplo, a mí me gustaría que empezáramos a hablar de lo que está pasando en las redes sociales últimamente. Hay una controversia sobre si es lícito o no publicar en las redes sociales diferentes cuestiones. Entonces, en los últimos días lo estamos viendo con cuestiones amenazantes. Empezamos hablando de lo que ha pasado con el presidente de los vecinos de Cartagena, con Leandro Sánchez, que ayer declaraba en comisaría por esa página de Facebook, de su Facebook, donde vertía una serie de acusaciones en contra de las decisiones y demás cuestiones sobre la alcaldesa Pilar Herrero. Bueno, en las redes sociales no pasa nada distinto a lo que pueda ocurrir en la barra de un bar o en una plaza. Lo único es que lo que uno deja escrito en una red social llega a muchísima gente. Está amplificado por la potencia que pueda tener una persona, los seguidores que pueda tener una persona en concreto, por el cargo que pueda ocupar. En este caso, en lo que ocupa a Leandro Sánchez, al presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos, pues está claro que en un comentario que escribió en su muro personal, pues se le fue un poco la mano. Bueno, hablando coloquialmente, se le fue un poco, pero utilizó unas palabras excesivamente coloquiales que pueden ser interpretadas como amenazantes. No digo yo que lo sean, sino que alguien puede interpretarlas, porque luego al final está el receptor del mensaje, tiene la capacidad de interpretar y saber en el contexto en el que se producen esas manifestaciones. Está claro, yo creo que se equivocó totalmente, porque aunque sea en su muro personal, él es el presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos. Y bueno, ahí luego está el Partido Popular, que fue a denunciar el tema a la comisaría. Ayer declaró Leandro Sánchez y en principio la policía ve que puede haber una falta de amenazas. Y lo que pasa es que ahora, después de tomar la declaración, será un fiscal y un juez los que decidan la gravedad de esas manifestaciones. La verdad es que, bueno, yo creo que conviene que todas las personas que tienen responsabilidades públicas y no políticas solamente, pues también rebajen un poco el tono de sus intervenciones. Y yo creo que lo mejor es mantener un asunto tan importante, por ejemplo, como este que nos ocupa, el de la nueva estación de trenes en Mandarache, de hacerlo o no hacerlo, de dejar la vieja estación. Bueno, yo creo que aquí conviene que haya diálogo, que haya serenidad por parte de todo. Desde luego yo creo que ahí Leandro, pues el hombre, que no es precisamente una persona radical ni nada de eso, pues se puede. No, no, efectivamente, yo creo que es una persona que siempre se ha mostrado bastante moderada, pues se puede haber equivocado como nos podemos equivocar todos. En este caso, en lo del tema de las redes sociales, yo creo que esto es más mediático que judicial. En fin, por judicial puede ocurrir como mucho una pequeña multa. Vosotros, por ejemplo, en el foro que tenéis, en La Verdad, desde hace años hay asuntos que han terminado los tribunales. Habitualmente el número 5 de Cartagena, la Institución 5, es el que lo lleva. Y son asuntos que tampoco se toman con una especial ligereza, ni son por la vía de urgencia, sino que se van desarrollando lentamente. En este caso, tampoco lo que ha dicho Leandro Sánchez, que se equivocó al decirlo, porque lo que ocurre, o lo que se dice en Internet, él, como decía de los bares, lo que está mal en la calle está mal en Internet, lo que está mal en Internet está mal en la calle. O sea, eso no tiene más vuelta de hoja. Se equivocó al decirlo. Es decir, no creo que públicamente hiciera una rueda de prensa para lanzar las frases que dijo. No son de una especial gravedad. Creo o puedo pensar que todo esto esté dentro de esta guerra que hay un poco por las presiones vecinales y el malestar que ocasionan también al Gobierno. No hace mucho también había otro capítulo con el tema de la reducción de la subvención del Ayuntamiento a la Federación de Asociaciones de Vecinos. Bueno, judicialmente esto va a acabar en nada, nada y menos, o prácticamente en nada. Lo que sí es cierto es que hay una relación tensa que yo creo que no sea bueno para nadie. Que el Gobierno de tu ciudad no se lleve bien con el principal movimiento vecinal, que aglutina 98 asociaciones de vecinos de la comarca del municipio, pues no lo veo bien. También es cierto que en otros momentos, muchas veces, con caramelitos se apaciguaban las quejas vecinales. En este caso parece ser que los de la Federación Vecina no se pueden apaciguar con caramelitos, con una voluntad. Quizás es cuestión de sentarse a hablar y realmente tratar a una y otra parte como lo que son. Unos son los que están gobernando en un momento determinado, los gobernadores no son eternos, y otros son los que están representando un sentimiento que será mayor o menor, pero representan al ciudadano de la calle que es para los que se gobierna. Quizás en el fondo estaba, entre comillas, bien lo que dijo, porque lo que quería expresar era la crítica hacia la postura del Ayuntamiento de intransigencia en determinados temas, pero la forma sí que es lo que no estuvo bien. De esta forma la academia y el español tienen unas palabras que es para decirlo, es decir, si a mí me molesta fulanico, digo que me molesta fulanico, no tengo que buscar tampoco otras frases. Por eso lo que digo es que a mí me puedes molestar tú, Nico, me caes mal. Pero hay dos formas de decir, oye, me estás molestando, te vas a cagar como si es así. Una expresión muy coloquial. Sí, son expresiones excesivamente coloquiales. Pero sin una cerveza por medio, suena mal. Lo que pasa es que aquí al final estamos hablando del ruido, y además hay una cuestión sorprendente. A mí ayer, por ejemplo, la alcaldesa en su visita a la cofradera de pescadoras dijo que no se sentía amenazada. Entonces, bueno, si no se siente una persona amenazada, ¿por qué denuncia? Porque es más político que otra cosa. Es que ni se siente amenazada ni era la amenazada. Y al final el problema de todo este ruido es que a lo mejor no hablamos de la cuestión de fondo. Y es conveniente hacer la estación en Mandarache o dejarla donde está. En el albujón. O en el albujón, efectivamente. Me alegra que no hayáis descartado esa opción. Que siga latente cada martes en esta tertulia. Yo he defendido, además, el derecho del gobierno municipal de planificar el futuro de esta ciudad y de elegir la ubicación más idónea que consideren oportuna para la nueva estación. A mí me parece perfecto. Yo lo que creo es que se tendría que explicar por qué se lleva a Mandarache y qué va a pasar con la futura estación. ¿A qué acuerdo hay ya con Renfe o con Adif, que es el propietario de la estación actual? Ver un poco qué se va a hacer. Es decir, no es que hacemos la estación porque la hacemos aquí y no hay vuelta atrás. Ya, pero bueno. ¿Y qué han planificado ustedes hacer con la estación antigua? ¿Va a haber un convenio con Adif? Ahí se va a hacer, no sé, un teatro, un centro de salud o un tercer hospital. A ver, ¿qué futuro hay? ¿Por qué se va a hacer? Sí, un tercer hospital. Por ejemplo, ¿por qué se va a hacer Mandarache? Y bueno, y otra cosa que también me sorprende mucho es que mientras que estamos hablando de estas cosas, de dónde se hace la estación, pues seguimos yendo en un tren, en el tren de la bruja, que digo yo siempre, seguimos yendo a Madrid. Que lo que me parece vergonzoso es que políticos de todos los signos, estando unos en el gobierno y otros luego en la oposición, no hayan hecho absolutamente nada o casi nada, o lo que han hecho desde luego no ha sido nada fructífero, porque seguimos yendo a un tren, seguimos tardando cinco horas, más de cinco horas para ir de Cartagena a Madrid en un tren antidiluviano. Es decir, impropio del tiempo en el que estamos. Es decir, estamos pensando a ver qué vamos a comer dentro de 20 meses o de cuatro años, pero no sabemos lo que vamos a comer hoy. Y el de Murcia, que también está más cerquita, y la gente lo coge ya en una necesidad de que se está rotando el coche. Y ojo, tiene al familiar enfermo, no sé cuánto. Y no faltará, efectivamente, y no faltará quien diga, no, si hemos hecho muchas gestiones en el Congreso de los Diputados, y habrá diputados que digan que han hecho mucho, y la variante de Camarillas, y Patatín, y Patatán. La realidad. Cartagena-Madrid, cinco horas. En un tren. Cartagena-Murcia, una. Sí, Cartagena-Murcia, una. La cercanía es olvidada. Es decir, la cercanía, nada de nada. La conexión ferroviaria de Cartagena con el Levante, inexistente prácticamente, salvo por el tren este. No, y hacia la frontera francesa. Y la conexión con Andalucía, ¿dónde está? Y que han hecho, al final, que han hecho unos y otros. Tenemos ahora un tramo cerrado del AVE, donde hay un túnel que se han gastado un montón de millones de euros, con la conexión a Andalucía. Ahí es para guardar las naves alienígenas que aterrizarán en el aeropuerto de Murcia y Cartagena. Pero mientras nosotros nos entretenemos con estos temas, y tal, ponemos en mandaracha de estación, pues venga, tal, o no, ¿qué hacemos? Vamos a ver. De todas formas, lo que se dice es que por su obra los conoceréis, y en este caso eso, los políticos ven, hay dos realidades. Una, la que se vende políticamente, estamos al siglo XXI, lo que hay que saber vender las cosas, y otra, lo que vea a pie de calle. Y a veces choca una cosa con la otra. O sea, lo que ocurre es que, de tanto repetir lo que haces, pero aunque no exista, a veces uno se lo cree, y es que lo pone en duda, se convierte en un enemigo, que eso ocurre también para el político. Ayer, por ejemplo, el PSOE reclamaba, denunciaba, que dos trenes híbridos que tendrían que estar ya en servicio... Están en Galicia. Están en Galicia, muy bien. Gobernó Zapatero cuatro años aquí y no hicieron nada. Estuvieron repintando, me imagino, los trenes. Sí, claro. Y nosotros aquí tenemos un diputado, Andrés Ayala, que tiene un gran peso específico en la Comisión de Infraestructura, y este tema se lo sabe mejor que nosotros, y la influencia, y los diputados regionales, de uno y otro signo, en distintas épocas. ¿Y para qué ha servido? Para que sigan en Galicia. ¿Hemos mejorado algo en eso? Para que sigan en Galicia. Seguimos teniendo unos trenes de otra época. Lo curioso es que no hay sitio en la península más lejos. Sí, porque hemos pasado de tener esos trenes antidiluvianos a pasar al AVE. Es decir, no hay intermedio aquí. No hay intermedio, claro. O poco o mucho, pero unos trenes normalitos, como pueden tener otras comunidades, como por ejemplo Galicia. Pero es lo que hemos hablado en tantas ocasiones. El tema de la infraestructura, esa mejor infraestructura, el tema del camino de Sifón, los años que llevaban, no que vayan a empezar ahora o no vayan a empezar. El tema de los autobuses urbanos, por ejemplo. Yo cuando era más joven, chico, pues yo llegué a ser joven alguna vez, aunque no lo creáis. Pero entonces me recuerdo que en el servicio de los dolores cartagena que yo he estudiado eran cada 15 minutos. Ahora pasan cada 20 y a veces se retrasan y tal. Y muchas veces si lo haces con vistas profesionales o no tienes toda la mañana para echar, no los coges. Al final coges coches y tal. Los temas de los semáforos. Cuando te metes por tanto esto de los semáforos inteligentes que tantas veces se ha vendido. Al final nada, aquí no hay inteligencia. Ni en el semáforo ni en los coches. La onda verde. La onda verde y otras cosas. O sea, hay muchas realidades que día a día lo estás viendo. Que quizás es lo que... Y veo muy bien, volviendo al tema del origen, el tema de la federación vecinal. Es decir, aglutinar los malestares de diferentes asociaciones de vecinos porque yo sigo diciéndolo de siempre. Cartagena es un municipio, hay asociaciones de vecinos en las playas, en diferentes sitios. Agrutinarlos y defenderlos. Incluso en este caso hubo también primero una reunión de la federación de asociaciones de vecinos para que se defendía mandar a hecho la sexta estación porque ahí estaba la asociación de vecinos de Virgen de la Caridad. Incluso dentro de la propia federación, a mí me parece normal. Hay discrepancia y no pasa nada. El presidente de la asociación de vecinos de las 600 de Virgen de la Caridad, Juan Comeza, ha dicho que no, que él está porque hagan una nueva estación porque considera que puede ser bueno para su barrio. Pero bueno, tampoco ha habido debate interno dentro de la propia federación y me parece que es un debate sereno, sin ningún tipo de problema. No ha habido hasta el momento, salvo que esta mañana alguno en Facebook ya se haya descolgado por ahí con algún comentario raro. Eso me parece normal. Y además yo creo que es importante que el Ayuntamiento y la Federación de las Asociaciones de Vecinos, por lo que representa esa organización, son muchísimos vecinos afiliados, muchísimas asociaciones, yo creo que los cauces de comunicación tienen que ser muy fluidos y estar abiertos permanentemente. Pero quizás los vecinos, entre comillas, se han podido sentir subiditos porque otros vecinos han conseguido en otras partes de España lo que pedían y aquí de momento no han conseguido, por ejemplo, ni en el Rosel, ni en el tema de la estación del AVE. No, pero es que lo que consiguen unos motiva a otros, pero eso es lógico, igual que los políticos. Los políticos, si se enteran que en tal sitio se ha apaciguado a unas masas de una forma, también se aplica en los sitios. El otro día, la noche, los museos de la Unión que se estrenó y decían que hemos copiado a otros municipios, lo que funciona en un municipio puede funcionar en el otro. Yo creo que es una cosa tan natural, pero no solamente por los vecinos, sino también por los políticos. Sí, lo que pasa es que con el tema de... A mí lo que me sorprende de todo esto es que seguimos sin tener explicaciones. Es decir, los vecinos de la exacta estación se oponen al cambio de la terminal ferroviaria porque dicen que les perjudica el barrio. Bueno, pero yo no sé tampoco si ahora mismo les benefician mucho porque con el servicio de trenes que hay ahora mismo en Cartagena, tres trenes que llegan aquí al día y... Es un barrio... No sé exactamente, es que me faltan datos, la verdad. Lo mismo que también me faltan motivaciones en que el ayuntamiento digan, miren, señores, vamos a llevarnos la terminal ferroviaria porque los planes de expansión que tenemos, los urbanísticos para la ciudad, que haremos que crezca de esta manera y aquí hemos pensado que puede haber un centro de transportes intermodal, no sé, me faltan datos, pero me faltan datos porque aquí... Pero lo que falta... Uno que es Mandarache y el otro que de ahí no se mueve la situación. Pero lo que falta es comunicación entre las partes. Porque los manifiestos que hace el amigo Pencho en cada 15 días, los sábados por la mañana, van llenos de preguntas. Bueno, sí, son las preguntas para mostrar la indignación que sufren. Pero yo, pues tampoco estaría más que se le contestaran esas preguntas. Dice uno, desde su humildad ciudadana. Pero como no hay comunicación, pues te pueden meter una batería de preguntas y dejarla ahí. Bueno, pues esas preguntas esperemos que se resuelvan en los próximos días y que tanto a Pencho como al resto de ciudadanos de Cartagena se las den a conocer. Muchísimas gracias por haber estado esta mañana, Gregorio Mármol, del diario La Verdad. Buenos días. Carlos Illán, de cartagenadel.com, cartagenadel.com. Muchas gracias, punto com. Le dejamos ya con información de España y el mundo. Buenos días.